Música Todas las noches hacemos una inscripción al avión parecida a una ITV en un coche y para que el avión vuele en perfectas condiciones al día siguiente Lo que miramos es desgaste de ruedas, frenos, pérdida de líquidos y golpes en el avión Dentro del avión lo que miramos son los equipos de emergencia las rampas de las puertas y las botellas de oxígeno Música El avión está vigilado durante toda la noche y controlamos el acceso En el turno de noche básicamente el trabajo que realizamos es la limpieza a fondo de los aviones puesto que están parados y tenemos más margen de tiempo Ponemos los cabezales en los asientos reponemos la dotación de mantas, almohadas, folletos, revistas, bolsas de mareo y cualquier otro elemento que sea necesario Música 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 Vaciamos y enjuagamos los depósitos de aguas residuales y rellenamos los de agua potable Música La aplicación de HubControl permite la coordinación de los distintos departamentos para los trabajos que se realizan en los turnos a partir del visor que se ha desarrollado esta coordinación la ampliaremos a los departamentos de operaciones y seguridad Música En el turno de noche actualizamos la documentación de los más de 30 aviones que duermen en Barajas Música Remolcamos el avión hasta la posición desde la que embarcará mañana Música Coordinamos todas las tareas que el avión requiere antes del embarque limpieza, catering, combustible además de supervisar la hoja de carga que es donde vienen distribuidos los pesos en el avión el equipaje, pasaje, combustible y carga combustible Música Pues antes de cada vuelo hacemos una inspección exterior para garantizar que todos los elementos del avión están correctos están operativos y que las tapas de registro de mantenimiento han sido retiradas y que el avión está en condiciones de ser operado con garantía Música 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 Música